Buenos días, compañeros regidores, miembros de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Para continuar con nuestro orden del día, le vamos a pedir a nuestra secretaria, si nos hace el favor de darle lectura. Así es, siendo las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, damos inicio a esta tercera sesión de Protección Civil y Bomberos. Vamos a ir con el registro de asistencia. El ciudadano Ramón González González. El secretario Julián Arlen Mariat Alvarado Alvarado, presente. La ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. El ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. El ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Le digo, presidente, que hay quorum. Existe quorum. Bueno, pues existiendo quorum, declaramos formalmente abierta nuestra sesión y desde luego los acuerdos que aquí se tomen serán válidos para presentarlos al pleno de este ayuntamiento. Continuamos con los otros puntos del orden del día, si es tan amable. Punto número uno, registro y asistencia y declaración de quorum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 246-PC-2021, Blanca Estela Franco Hernández, encargada de Protección Civil y Bomberos, solicita, se apruebe la instalación de un refugio temporal con motivo de brindar la atención y salvaguardar la vida a las personas en situación de calle durante el periodo invernal. Estará ubicado por la calle Pantaleón Leal, número 360 y con un horario de ocho de la mañana a siete de la noche. En el punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Bien, gracias. Muy amable. Se pone a su consideración el orden del día. Si están a favor, manifiéstenlo levantando su mano, por favor. Muy bien, gracias. Bien, aprobado el orden del día. Se han agotado ya el primer punto, que fue el registro de asistencia. El segundo, la propuesta de orden del día. Pasamos al tercer punto de la orden del día. Si es tan amable, secretario. En el punto número tres, mediante el oficio número 246-PC-2021, Blanca Estela Franco Hernández, encargada de Protección Civil y Bomberos, solicita, se apruebe la instalación de un refugio temporal con motivo de brindar la atención y salvaguardar la vida a las personas en situación de calle. Durante el periodo invernal, estará ubicado por la calle Pantaleón Leal, número 360, con un horario de ocho de la noche a siete de la mañana. Es cuanto. Gracias. Muy amable. Bien, pues como ya nos lo comenta, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, los ayuntamientos deben habilitar un albergue, vamos a llamarlo, para dar atención a las personas en situación de calle, que es el vocabulario que utilizan, para en caso de ser requerido, pues tengan donde dormir. Y se está proponiendo un local que se encuentra, que se conoce como desarrollo comunitario, que se ubica en la calle Pantaleón Leal 360. Y aprobado pues este espacio, tendrá una, como pudiéramos llamarle, un funcionamiento de las ocho de la noche a las siete de la mañana, o sea, sería básicamente toda la noche. Por lo tanto, le voy a pedir aquí a la secretaria, si es tan amable, en leernos cómo quedaría ese punto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Si están de acuerdo, quedaría el punto de la siguiente manera. Se autoriza habilitar como refugio temporal el inmueble ubicado por la calle Pantaleón Leal, número 360, con motivo de brindar la atención y salvaguardar la vida a las personas en situación de calle durante el periodo invernal. Además, brindando alojamiento, abrigo, alimentación y asistencia médica, mismo que está disponible a partir del 10 de diciembre del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2022. Contará con un horario de ocho de la noche a siete de la mañana. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, para poder llevarse a cabo dicho refugio, contará con el apoyo de las siguientes dependencias por conducto de sus titulares. El ciudadano Roberto Castro de Alba, comisionario de Seguridad Pública y Tránsito. El ciudadano Sergio Hernández Murillo, comisario de la Policía Vial. El ciudadano Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social. El ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de Comunicación Social. La ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, presidenta del Sistema DIF. El ciudadano José de Jesús Morán Vázquez, director del Sistema DIF. El ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales. Y la ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, encargada de Protección Civil y Bomberos. Es cuanto, presidente. Bien, gracias. Bueno, pues yo creo que está claro cuál es el fin de este y quiénes estarían integrando, pues, este, básicamente, este equipo de personas para dar atención en caso de requerirlo. Aquí, bueno, pues, también se aclara que quien estaría coordinando las labores de este lugar sería la que está ahorita como encargada de Bomberos, ¿verdad? Blanca Estela Franco Hernández, ella sería la coordinadora, los demás solamente estarían como apoyo. Pues, si están de acuerdo en aprobar este punto, lo levantando su mano. Muy bien, en el punto número cuatro, tenemos puntos varios. ¿Alguno de ustedes tiene un punto varios? Punto número cinco, clausura. Bien, pues, no habiendo puntos varios, pasamos directamente a la clausura. Siendo las nueve horas con treinta y un minutos, el día de hoy, ocho, ocho de diciembre, declaramos con clausurada nuestra tercera sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Muchas gracias. Muchas gracias.